¿Qué? ¿Puedes contarme qué es lo que está pasando? Por favor, quiero saber qué pasa. Antes de que se me muriera mi bebé, conocí a un tipo del cual me enamoré. Y resultó no ser quien yo creía. ¿Quién era el tipo ese? ¿Quién fue el tipo ese? No tiene sentido que te diga quién es. Igual yo tengo culpa porque le creí. Y en cuanto me di cuenta que él no era la persona que yo creía, lo saqué de mi vida. ¿Qué mentiras te dijo? Pues, para empezar, que era soltero. Que tenía un puesto parecido al mío. No sé, me sentí muy tonta. Nunca quiero que me hagas eso. Por favor. Yo nunca haría nada con mi intención de herirte. Ni que declaro eso. Te lo prometo. Le explicamos al gerente de la tienda que es porque estamos buscando a mi hermana. Y la neta, bien buena onda, dijo que nos puede prestar los videos de las cámaras de seguridad. Que justo se ve el Mario sacando bolsas negras y material para construcción el día que desapareció la Esmeralda. Ay, santo Jesucristo. Mami, con esas pruebas, el Chalo puede ir a la policía. A ver si les queda claro que Esmeralda no lo dejó. Que ese desgraciado le hizo algo. A ver, tranquilo, corazón. Lo más importante es que estés en paz y que guardes la fuerza para acompañar a tu mamá. Porque lo que se viene no está nada fácil. Lo único que te quiero pedir es que por más duro que sea lo que se viene, angustias merece saber la verdad. No hay nada más horrible en este mundo que no saber qué toque le está pasando a un hijo. Me extrañó que no cenaste con nosotros. La muchacha dijo que estabas reunida con una señora. Mira. ¿Quién era, mamá? La directora de una fundación a la que tu padre ayuda. ¿Tú estás bien, mamá? Sí, claro. Estoy perfectamente bien. ¿Cómo quieres que esté con esa cama vacía? No hago más que pensar en tu papá. Sí, perdiste a mi papá. Pero recuperaste un hijo. Tú y Santiago se ven muy unidos últimamente. ¿De qué viene eso? Que en otro momento tú no hubieras dudado en nombrarme presidente del grupo. Luego organizaste una cena familiar y lo invitaste. Y ahora se la pasa aquí, en la casa. ¿Hay algo de lo que no me estoy enterando? Reolio. Lo único que hago es tratar de cumplir con la voluntad de tu padre. Ajá, sí. Él quería que estuviéramos unidos como familia, igual que antes. ¿Y Santiago es tu hermano? Medio hermano. ¿Hasta cuándo, Corbés? Mamá, yo entiendo. Entiendo que tú quieras llevar la fiesta en paz con Santiago. ¿Verdad? Sobre todo ahora que ya sabemos que es inocente. Pero yo soy tu sangre. Soy tu hijo. El único. ¿No sabes qué tristeza me da que digas eso? ¿Sisto ahora cuando acabas de adoptar un niño? Déjame sola. Quiero descansar. Me dio demasiada pena con mis compañeras del trabajo, ¿sabes? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta de todo? No, sí, sí, sí. Obvio. Todos se dieron cuenta. ¿Puedes decir algo? ¿Qué te hizo pensar en ese tipo? Mi amor, puede que lo del Chalo con Nuria sea nada más un capricho. Pero, a ver, mamá, Nuria solamente tiene ojos para Santiago. Más bien la pregunta aquí es ¿hasta cuándo el Chalo va a estar arrastrándose por ella? No. Aquí la pregunta es ¿hasta cuándo vas a esperar por el Chalo? Mi amor, yo sé que tú lo quieres. Yo lo sé. Y también sé que todo lo que haces por él hasta ayudarlo con lo de su hermana es para estar cerca de él. Pero tienes que ser realista, mi amor. En todos los años que el Chalo ha vivido aquí, jamás, nunca te ha visto de otra forma que no sea como una amiga. ¿te lo encontraste? Ajá. ¿Dónde? No importa. ¿Cómo que no importa? Claro que importa. Ese tipo ya quedó en mi pasado. ¿Es una paraya? Créeme, yo, yo ya lo dejé más que enterrado y no tiene nada que ver conmigo y mucho menos con lo que estamos viviendo tú y yo. ¿O qué? Voy a descansar. Sí, descansa. Pero no te enojes. No, no estoy enojado. ¿Estás enojado? No, estoy enojado. Oye, hazme un beso. Descanto. ¿Qué pasó, mijo? ¿Ya te vas? Sí, sí, ya me voy. Ya dejé a Nuria. La verdad, no tuve un día muy bueno. Sí, pobre. Oye, aprovechando, quería darte el pésame por lo de tu papá. No había tenido oportunidad. lo siento mucho. Gracias. Y no me agradezcas que más bien la que está agradecida contigo soy yo. Porque además de que ya te siento como de la familia, desde que tú apareciste, Nuria volvió a sonreír. Me gustó eso. Oye, ¿qué pasó en el cuarto que estaba usted alquilando? Ahí está, muerto de la risa. Fíjate que no, no lo he podido alquilar porque yo creo que la situación está muy difícil y no he encontrado a alguien que venga y me lo rente. Fíjese, yo estaba buscando un lugar donde mudarme. ¿No lo alquila? ¿En serio? ¿En qué momento te convertiste en un ser tan ambicioso y despiadado como para llegar a acusar a tu propio hermano de un crimen que tú cometiste? Me odio a mí mismo por tenerte como hijo. Un monstruo avergüenzo de haberte dado la vida. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No. Mira, aunque yo sé que no tuve culpa de lo que le hizo Braulio a su esposa, hay algo que me hace sentir mal. Prima, te voy a decir algo. No ganas nada martirizándote así, sobre todo porque tú no sabías que Braulio era casado. Sí, pero ¿casado con una mujer que es más buena que el pan? Imagínate que también tiene una fundación donde ayuda a los niños abandonados. Tú también eres una gran mujer. El único perro cucaracho es Braulio. Te prometo que estuve a nada de decirle que no se merecía un hombre así. Pero no sé, en ese momento quedé como paralizada, no me fluían las palabras. Pues menos mal que no lo hiciste. ¿Tú te imaginas la bronca que se hubiera armado? Oye, está bueno, ¿no? Mm-mm, muy. ¿Y ahora? ¿Qué les pasa, eh? Ah, no me van a decir. Me lleva la que me trajo ustedes dos siempre cuchicheando y secreteando. ¿Saben qué? No me voy a ir de aquí hasta que no me digan qué es lo que está pasando. No me voy a ir. Ay, prima, yo creo que es mejor que le digas y no te va a hacer la vida imposible, ¿verdad, mamá? Eugenia. Si quieres, yo le digo. Ajá. Mami, lo que pasa es que Nuria tuvo una relación... Con Braulio se peda, tía. Pero mira, ella no sabía que estaba casado. Él le dijo que estaba soltero. Braulio la engañó, mamá. Ay, Dios. Un, dos, tres por Carmencita que está debajo de la capucha. Ya, Chenta, no fastidies, estoy trabajando, ¿no ves? Ay, pues como de costumbre. A ver, ¿por qué te tapas tanto con semejante cuerpazo? Yo no entiendo por qué te gusta ocultarte y no hablo precisamente de la ropa. No entiendo. Pues no te hagas que yo sé muy bien cómo te brillan esos ojos, muñeca, cada vez que ves a la wey de... ¡Chenta! ¿Que no ves que hay gente aquí? Aparte, así se hacen los rumores. Eugenia es simplemente una amiga y ya. Amiga ratón del que soy y se lo conozco. ¡Chenta! Ay, pero tranquila que yo no voy a contar nada de tu gran secreto porque yo sí soy partidaria de que la gente viva su vida feliz. Pero lo que sí me parece muy triste es que uno viva en una mentira. Hasta luego. ahora entiendo por qué no querías ir a trabajar a los almacenes Cepeda. Es que ¿por qué te pasa todo a ti? No sé, tía. Luego me llueve sobre mojado. Ay, bueno, tampoco todo es malo. Tienes al Santis que es como un ángel caído del cielo. Se ve que te quiere y te trata como te merece, ¿sabes? Ay, ojalá no esté casado. Ay, oye. ¡Cállate los ojos! Ya que estamos en el momento de las confesiones, tus ojitos bonitos me acaba de rentar el cuarto que estaba desocupado. ¿Santiago? ¿No me dijo nada? ¿No? No. ¿Qué? ¿Cómo que Santiago se va a venir a vivir aquí? Ayer cuando el jefe de almacén me dijo que a esa muchacha a Nuria le habían matado a su hijito, ay, no, se me estrujó el corazón. No debe existir dolor más grande en esta vida que perder a un hijo. Pobre señora lo que debe haber sufrido. No, 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 no quiero ni imaginármelo. Y ahora que soy madre, si a Juanito le pasara algo yo me muero, me muero. Ay, no, ni lo digas. No, no. Me encantaría poder hacer algo por ella, ofrecerle algún tipo de apoyo, no sé, poner a la orden a las terapeutas de la fundación o una psicóloga particular, no sé, es que necesito ayudarla de alguna manera. Amelia, ¿puedo hablar un momento contigo? Sí. ¿A solas? Ah, permiso. Propio. ¿Qué pasó? Es que ayer que hablamos no tuve chance de contarte algo sobre Juan. ¿Qué pasó con mi hijo? Tú sabías que Juanito perdió la memoria en el accidente, ¿no? Sí, me lo contó la trabajadora social, pero me dijo que ya la había recuperado casi toda. Pues no, es que no es tan así. De hecho, Juanito casi no recuerda nada. Y desde que yo lo encontré me ha dicho algunas cosas que me hacen creer que él tiene padres. Pero claro que los tiene unos papás que lo abandonaron. No, no, o sea, sí, pero no, no lo abandonaron. Más bien, yo creo que lo están buscando. Gonzalo, gracias por venir, de verdad. ¿Por qué me llamaste con tanta urgencia? No tengo mucho tiempo si Fausto se da cuenta de que yo no estoy estudiando. Consuelo, Consuelo, ves que yo siempre tuve sospechas de que Andrés estaba vivo. ¿Es en serio que para eso me hiciste venir? Por tus sospechas. Consuelo, la persona que está enterrada no es Andrés. Andrés está vivo. Y ahora sí tengo pruebas.